Caracol Podcast presenta de Sudamérica ¿Cuáles futbolistas colombianos merecerían estar entre los 10 mejores de América en el 2021? ¿Cuántos? Recordando que ese premio entre otros lo ganó que yo recuerdo el pibe Valderrama ¿No? Uruguay de América Bueno Hola Martín Antonio Miranda dice, ayer hablaban de cuántos títulos tiene en Boca y River la pregunta mía es ¿Cuáles son los jugadores colombianos con más títulos en Boca y colombianos en River? ¿Quién es? Hombre, gracias señor Miranda de verdad que has articulado una importante pregunta y acoplándonos acá con con el doctor Peláez y estructurando más o menos las ideas para llevarte la respuesta que te pueda satisfacer y que sea verdadera de alguna manera te pueda nutrir y te podamos suministrar no tiene la respuesta una información no tiene la respuesta Fabra, mira por ejemplo Fabra lleva 6 títulos ¿Ve? Fabra ya alcanzó a mira Fabra ya alcanzó a Córdoba ya alcanzó a Bermúdez ya alcanzó a Chicho Fabián Vargas tiene más Fabián Vargas es el que más títulos tiene con Boca colombiano 9 sí porque él ganó Ligas ganó 4 ganó a ver tiene 2 copas a ver 2 copas argentinas tiene espérate estoy viendo acá 2 copas sudamericanas una locura no lo de Fabián un saludo Fabián excelente y Fabián ganó también con Internacional de Porto Alegre creo que un título estadual ¿cómo? ay me lo dejas quieto con Abel Braga eso de nombre de Abarabelo en la cancha de pocas palabras pero muy reflexivo el tipo me gusta por supuesto campeón del mundo ese equipo fue campeón del mundo es cierto bueno del Mundial de Cluj bueno Hernán otra cosa en River por ejemplo Borré tiene 6 títulos ah Borré sí Álvarez Valanta tiene 6 hasta el defensa me ve que bien sí claro que está en el Brujas sí no que excelente pregunta verdad Antonio Miranda verdad que muy bien y Antonio Martín nos aclara que él nos escucha por Apple Podcast bueno por el Popscaps Podcast ve y Jairo Plazas dice que escuche este programa en Spotify bueno no de verdad que estamos muy articulados Hernán estamos muy acoplados y muy estructurados este cree que estamos en Tramilenio muy articulados los vagones pues hola Martín no 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 la verdad que que nada nos nos detiene nada nada nos nos interrumpe Jairo Plazas está con el tema de la Copa Libertadores porque ayer le dijimos que Colombia 3 se define entre Cali o Millonarios él dice que ya todos los bombos están definidos bueno nosotros llegamos tarde pero uno de los dos va a grupo de Copa Libertadores es así Martín y el otro va a repechaje contra Fluminense ¿no? ah si no pues si queda el Cali campeón va a grupo y le tocará a Millonarios con Fluminense que es un regal durísimo bueno y si queda Tolima campeón pues el Cali le toca al Cali ir a enfrentar a Fluminense muy bien el Cali pues está mentalizado Martín de verdad saca ese triunfo en Ibagué pero es muy complicado está muy difícil está cayendo mira palo de agua ve Equilio me le puedes subir por favor el doctor Peláez este ya es de la familia Soteli mira ponele cuidado eso así que me así como decís que el Cali es el Yunque para ser justos vos decís el Cali está mentalizado y el Tolima ¿qué? está congojado o mentalizado también ellos no comen ni de almuerzo ellos van es con toda los dos equipos saben que que juegan se juegan el título bueno yo no estoy así yo estoy preocupado Hernán yo de verdad casi que no he podido dormir esto es un tema muy importante para mí es un tema que cuando las cosas no fluyen me puede dejar como atascado como sorprendido y eso eso no es bueno Hernán te doy un consejo vamos Cali el fútbol es para sufrir y o gozar pero nunca para dramatizar pues vos estás en un tono dramático las cosas como son bueno he estado insomne y yo no sé cómo he hecho para empinarme indemne después de lo que sucedió y que ese triunfo del Cali sea perenne ponerme cuidado no utilicé la palabra empinar porque aquí en Colombia empinar el codo es una costumbre completa bueno mira Nicolás David Benavides esta pregunta es curiosa ¿qué equipos vendieron un jugador muy joven barato no sé o lo prestaron se fue quedó libre y se fue y después ese mismo equipo tuvo que volverlos a traer pagando un billete alto hay ejemplos de eso Martín pues Hernán claro porque pues que ha habido muchos casos acordate él nos dice el de Pogba claro el de Pogba claro él estuvo ahí muy joven en Manchester United va a Juventus el Juventus es cierto lo revende bueno Morata por ejemplo el Real Madrid no porque él va Juventus luego vuelve inclusive suena Atlético pero lo recompraron porque es que él lo vende en 22 y lo recompran en 30 bueno Dani Carvajal fíjate que ese jugador lo prestaron al Leverkusen con una cláusula si él actuaba bien pues el Real Madrid lo podría recomprar y lo compraron por pues en el contrato quedó de 2 millones y ahora pues después se valorizó como uno de los mejores laterales del mundo Casemiro fue el mismo caso Casemiro va a Porto bueno en una venta no tan alta y lo recompra el Real Madrid para hacerse otra vez con un monstruoso jugador que había estado ahí por eso Martín muchos equipos viendo esas experiencias dijeron la mejor figura es prestar a un jugador aunque no cobran la plata es diferente vender a prestar prestar es mucho más barato es como un alquiler que da del jugador ¿no? si exacto el Barça hizo eso mucho Erick García por ejemplo de la Masía va al Manchester City lo recompran es el mismo caso Hernán de Jordi Alba porque Jordi Alba era de la Masía va al Valencia lo recompran el Barcelona al lateral izquierdo pero hoy en día yo diría que la fórmula es más fácil prestar que te da una ventaja una ventaja pero bueno Martín para atender las inquietudes que hemos planteado hoy de que jugadores colombianos debieran estar en la lista o nominados para el premio del mejor futbolista de América el diario El País hoy dice apenas vamos a dar 10 nombres porque ya han recibido votos para que sean distinguidos te doy los nombres de los jugadores y vos me vas diciendo donde juegan Rafael Veiga ese es de Palmeiras si señor Weberton Palmeiras ese es el arquero de Palmeiras Ronnie delantero el delantero de Palmeiras buenísimo jugador y el paraguayo Gustavo Gómez Gustavo Gómez claro el central paraguayo de Palmeiras Jul que es el goleador del Brasileirao y de la Copa Mineiro Mineiro si Julián Álvarez de River Play uy que jugador oiga ese jugador está tremendo ese jugador puede está ahí punteando Luis Julián Álvarez y de Flamengo llevaron o nominaron a Gabigol a Georgian de Arrascaeta y a Bruno Enrique y figura también Nacho Fernández por ahora veo brasileños dos argentinos en el grupo de los diez pero está empezando está empezando la nominación y es ahí donde va la pregunta nuestra que jugadores colombianos debieran estar nominados para ese título esa distinción ¿no? está complicado una pregunta difícil ¿oís? pues crees sí para mí sí bueno pero para Colombia déjame déjame esbozarlo déjame ah mira que aquí Martín que jugador hombre ve poneme cuidado Jairo Humberto dice recuerden que el senador Camargo le compró baratísimo al arquero Agustín Julio a Santa Fe y luego lo revendió ganando ese buen billete ahí está el problema si el Santa Fe lo hubiese prestado pues no hubiera recibido tanto pero no haya tenido que desembolsar más para volver a traer a Agustín Julio ¿no? es cierto ve Martín tenemos que cumplir con un compromiso horario ahora una buena noticia que no tiene que ver con el fútbol un colombiano que se llama Juan José Torres acaba de ganar el US Open de squash sub 17 acaba de ganar ve un colombiano Juan José Torres de squash bueno muy bueno muy bueno había un colombiano en squash buenísimo ¿no? sí era este Miguel Ángel Rodríguez ve acá me manda al Zablán un hincha del Cali sí una foto de brevas con arequip brevas con majar blanco queso y leche ve una locura de foto salvaje yo creí que me han mandado una foto del equipo bueno mira poneme cuidado Martín no pues que ese postre me lo dejas quieto hola y la leche vos tomas leche Hernán leche entera muy poco leche para el ternero ve poneme cuidado sí 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 mira Martín la leche con un buen manja hay dos equipos que tienen que tener cuidado el once caldas y alianza petrolera cuidado porque porque van a entrar cuando comience el campeonato comprometidos en el grupo de los que ¿no? tienen las sombras del descenso con los dos que van a que subieron pues ¿no? sí señor mira que mira que se te bueno a ver se tendrán en cuenta en ese tema el descenso 1 ha habido algunos cambios se tendrán en cuenta tres años 2020 2021 y 2022 exacto ¿cierto? o sea cinco torneos antes de tomar en cuenta seis eso cambió por el año 2020 el tema de lo que llama la COVID de la norma empoderada COVID entonces los pues se puede decir que los recién ascendidos arrancan de cero o sea Tuluá y Unión Magdalena oiga ese problema de la Unión eso quedó así ¿no? este país sí es un un Alzheimer muy bravo hermano un amnés muy salvaje Patriotas y Alianza Petrolera tienen el el más bajo promedio eso es lo que lo que pone a cambiar esto porque es que Patriotas y Alianza Petrolera tiene un promedio de bueno tienen 52 y 56 puntos o sea que los promedios están en 0.8 y 0.9 o sea que los recién ascendidos arrancan de cero sí porque digamos que empiezan con los partidos que van jugando que van jugando o sea que arrancan hasta con un promedio más alto que los que los mismos que estaban en primera eso es de la de la justicia pero pero Hernán en este momento y ya termino yo termino de redondear la idea después de estos prolegómenos después de estos exordios porque prefacios no mencionaste a Once Caldas sí también y Patriotas y Alianza Petrolera tienen ese problema pero tienes razón Once Caldas también está ahí metido claro eso hay que entrar es que esa es una carga muy vos estás celebrando el ascenso y te dicen momentico le ponemos este morral de puntos que tiene que empezar a ganar bueno Martín mira que yo no sé si va para dónde va hay un jugador no fue jugador Eduardo Domínguez jugador del Medellín un defensa un lateral Zurdo era de Vélez y yerno de Carlos Bianchi bueno a él le va muy bien como técnico hizo una buena campaña con Colón acaba de renunciar cosas que es muy muy rara en Argentina los echan no los dejan renunciar este sí renunció de Colón de Santa Fe ah entre otras de allá también salió Wilson Morelo que ya es de Santa Fe y dicen que Goez también sale del Colón entonces y llegaría Santa Fe Jailer Goez exactamente cuando comenzó Guarín cuando estaba comenzando Freddy Guarín no sé yo veo a Goez y me lo recuerda no tiene el mismo remate de Guarín de fuera del área pero tiene algo parecido pero ese jugador me lo recuerda estatura no tiene estatura de Guarín Goez sí Goez es alto es un volante de marca alto sí bueno Hernán mira que renunció a Colón bueno lo de Eduardo Domínguez dicen los allegados que sí renunció sí ahora no he visto lo oficial o sea no 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 sí renunció así lo presentan porque creo que tiene algo con un equipo grande algunos decían que podría ser el técnico de Boca pero en Boca parece que han confirmado batalla ahora en Boca tendría el espaldarazo de su suegro porque Bianchi es un hombre muy importante en Boca claro él casó Eduardo Domínguez casó con la hija del virrey y de doña Margarita la esposa del virrey Martín pues está en la época monárquica el virrey el rey Arturo él casó casó con casó con con la hija de Carlitos de Carlitos Bianchi por supuesto sabes que me han comentado desde la Paila Valle que Inter de Porto Alegre como que podría también interesarse en Eduardo Domínguez oís no pero te tengo una de Porto Alegre hay un movimiento en Porto Alegre para que vuelva Coudé que está en España en el Celta de Vigo ah porque uno que vuelve se ha ido y ha vuelto parece Benitino Ruti vuelve de Alexandro a Internacional de Porto Alegre tuvo un pasaje muy discreto en Nacional de Uruguay él se está en las últimas no por eso entonces quiere cerrar su carrera ahora si en definitiva donde le fue bien siempre oye Hernán ahora que estás en Noticias de Brasil después de hablar de que Eduardo Domínguez casó Orejuela Orejuela estaba en Sao Paulo está todavía Sao Paulo contrató a Rafinha en lateral derecho bueno pero es que hay un jugador creo que se llama Allison que iría a San Pablo y Luis Orejuela el colombiano volvería porque él ya estuvo en gremio de Porto Alegre Martín ya estuvo en Cruzeiro en gremio y volvería a gremio a la segunda división pero bueno es que mira que resulta que que Orejuela no jugó mucho en Sao Paulo nueve partidos en Serie tres partidos en Copa en Copa Brasil tres partidos en Libertadores o sea quince partidos en total un gol muy poco él salió del Cali y fue al Ajax en millón y medio de dólares Cruzeiro estuvo en gremio que lo compró luego fue otra vez a Cruzeiro Sao Paulo y ahora vuelve a gremio gremio es el dueño del pase hola Martín de esa historia llaneros y Magdalena no quedó nada no pasó nada como se dijo no eso es una sinvergüenzada muy brava quedó aquí después de eso como no hay pruebas no hay nada y después de ese ablazo a la vista que le metió después de ese ablazo que le metió esa defensa del llanero al presidente Duque como que dijeron los de arriba no sabe que notoriemos ese avispero dejémoslo ahí aquí por ejemplo Libardo Chávez me dice cada año los políticos se roban Colombia y no pasa nada por un partido de fútbol pues tampoco va a pasar nada él tiene toda la razón yo no pensaba que a ese jugador lo tiene en bistec ¿no? en salmuera ve ese fiscal cuando se le meten con el amigo ah sí pero aclara que con el sus ajá y papi bueno pero aclara que no va a tener problemas con Barbosita ve uy no sé señor genera causas pelusnos ¿no? muchos en Colombia pero hay que contar también ya nos debaten en el programa de María Jimena y era todo hasta como de bajo perfil ahora llegó y conoció el poder y lo sintió uy se volvió de una megalomanía que guau bueno pero suben y caen en el ostracismo si no preguntar por Montalegre ¿dónde está? bueno eh Martín premios aumentaron para la Copa Libertadores al campeón le van a dar más billete y la novedad está como se juega en un solo a un solo partido la final ¿cierto? entonces le garantizan que el 25% de la taquilla de ese día de la final el equipo que gana el título se la lleva o sea plata y el 25% y la Cumebol también aumentó premios en la Copa Suramericana o sea que plata si hay participación en taquilla me dejaste explot bueno mira que mira a ver Libertadores 15 millones de dólares más ¿cierto? sí o sea mira el campeón de Libertadores 16 millones de dólares además Hernán del 2.5 no pero es que además del acumulado es decir el total viene a ser como 25 millones más el 25% de la taquilla no es una locura y o sea la fase 1 400 mil dólares por partido la fase 2 40 mil dólares por partido fase 3 600 mil dólares por partido está bien pero yo te hago una pregunta que es es el momento de hacerla los equipos colombianos hoy todos saben cómo es la escala de premios en las copas cuánto les garantizan por jugar un partido o dos o avanzar etc vos crees que los directivos de acá dicen bueno vamos a ponernos una meta vamos a llegar por decir algo cualquiera a cuartos de final porque si llegamos a cuartos de final como está escrito vamos a recibir decir vos 8 millones de dólares si llegamos a cuartos no estoy diciendo que lleguen a campeones a cuartos ese equipo no está obligado a hacer una inversión en el plantel no me vas a hablar de compra de activos que el estadio que el bus no compra traer jugadores de primer nivel no es necesario que hagan ese ejercicio ahora si quieren pues y no quieren pues no importa o no no lo que pasa es que también es muy difícil esa proyección sobre todo que los equipos colombianos no si digamos que en grupo si clasificas a grupo pues más fácil porque vas por partidos y ya tienes asegurado 6 permíteme tutearte y entonces ya van ahí ya tienes 6 partidos te voy a decir te voy a decir entonces ahí ahí puedes invertir Martín pero si vas a previa no espérate el equipo más obligado entre comillas a hacer una inversión grande en plantel es el Junior de Barranquilla y la respuesta es porque ellos van a recibir un billete grande si se concreta ahorita en diciembre el paso de Luis Díaz a Inglaterra si eso se da el Junior no va a tener disculpas de decir no es que no tengo no si tiene no importa si bueno listo Hernán no no está bien vos le decís entonces vaya por el título de Sudamericana consiga jugadores tres no sé como siete palos creo bueno como siete palos bueno ahora digamos si vas a grupo como el Tolima pues el Tolima está invirtiendo ahí dentro de posibilidades pues aunque hemos visto que ese señor Camargo sea pues tan tan botaratas pues o tan bonífico si pero Martín los equipos nuestros juegan y se destacan unos más que otros en el campeonato interno de Colombia pero yo creo que hay que ser un poquito más de más expectativa hacia el futuro hombre es decir vamos a ser protagonistas tenemos la base vamos a reforzar este equipo nos vale plata pero es que también vamos a recibir es que ahí donde está el juego del riesgo porque vos tú decís bueno voy a invertir y voy a recuperar de pronto invertir y no recuperas bueno ese es el riesgo pero que tengan por lo menos la intención de ser protagonistas en las copas hola bueno es bastante interesante lo que estás planteando lo dejamos ahí para pues para entrar a debatir para contestar a replicar a controvertir bueno te digo algo el campeón de sudamericana gana 5 millones de dólares y bueno esa es la información que te tengo de los premios de las copas internacionales ¿no? en sudamérica bueno por eso digo si quieren una manera de motivar a su público y una manera de mostrar que si se puede hemos sido en otras ocasiones de copas libertadores campeones nacional once caldas hombre ahora hay que volver los brasileños durante muchos años y creo que fue en el 76 abandonaron la copa libertadores porque no les interesaba no tenían ningún incentivo apenas se dieron cuenta que esa podía ser una buena operación hoy los equipos brasileños Martín los grandes te pelean cupos como sea y ganan plata y arriesgan a nosotros nos falta un poquito de eso competir contra los brasileños y argentinos está muy complicado para los argentinos ya está muy difícil lo de Brasil imagínate es que Brasil se encaramó en una época fueron los uruguayos de Peñarol y Nacional hoy en día son los brasileños hola esta campanita por favor bueno te quiero contar que mientras tanto Santa Fe por ejemplo ya vi la foto de todos los jugadores nuevos te voy a decir Harold Rivera lo conocemos Deluila juega bien me parece que arrancó muy bien y después fue bajado un poquito pero tiene condiciones Wilfrido de la Rosa es una de las novedades que tenía el Pereira en el ataque Wilson Morelos pues lo requete conocemos en su paso por Santa Fe y lo bien que le fue en Colón de Santa Fe Ezequiel Aguirre si tenemos muy poquita referencia Martín y Matías Mier hizo gran campaña en la equidad hola Matías Mier no fue el último que había cobrado había conseguido un gol olímpico en Colombia si creo que si con la equidad si si es cierto hace poco si es cierto en la cancha de techo excelente lo que si Hernán entonces mira ah bueno lo de Jailer Goez ahora que hablas de Santa Fe hay que ver que pasa con Torijano no Torijano porque como que se fue para se iba para Junior si se iba entonces por eso Santa Fe está buscando un central ojo ojo con ello ojo con ello lo de Miguel Borja para Junior están en la negociación no Hernán no es que ahí primero tienen que saldar una deuda con él claro que la pueden saldar e incorporarle en el nuevo arreglo me imagino pero ahí es donde está hasta que no arreglen eso no no veo verde para Borja hoy se habló de una propuesta bastante bastante loca que era que Edwin Cardona podría llegar a la América a la América si hoy se habló de ello porque Cholo no cuenta con Edwin y Boca Juniors pues tampoco si pero Boca fue porque no tiene plata por primera en la vida entonces pues le tocaría a Tulio pues la América y con toda pero bueno pues si claro con la expendidez que lo caracteriza para la América de pronto ese señor acaba acuérdate que acaba de adquirir 5 almacenes que eran de la 14 entonces no sé cómo estará de liquidez el señor pero también hay que pensar en eso la plata la hay el tipo llama y me dice ¿de dónde quiere que haga la plata? mire todo lo que estoy haciendo la plata la hay ¿a dónde la hay? no ¿qué tal? la plata la hay si lo que hay encontrarla bueno Martín el caso de del Junior el caso del Junior Zambuesa sigue que estoy mirando Viera sigue Cariaco sigue ahí estaría el cupo de los extranjeros ¿no? porque si vos traes un cuarto extranjero pues ¿no? a banca no creo ¿no? a no ser que hagan alguna operación y den cupo porque te quería contar por ejemplo en eso de los cupos Martín en Colombia están los equipos no lo utilizan ¿no? porque la equidad por ejemplo no necesita tener tres extranjeros ahora si vos me decís van a traer tres extranjeros de primera línea pues por ejemplo en Pereira reclaman que por qué no traen tres jugadores paraguayos que fue siempre la escuela del deportivo Pereira pero no sé traerlos por traerlos o no hay que traer buenos jugadores que ese es el problema Martín buenos sí claro y el Pereira sale qué cantidad de jugadores que salen ¿no? Pereira el que es un puntero Castrillón que vuelve al Medellín una locura ¿eh? pero han mencionado un jugador Fabián Burbano como ayer dije yo yo a veces no le encuentro la gracia a Vázquez el del Cali pues a este Burbano tampoco y ese Burbano ha tenido varios equipos Martín ese hombre ha caminado y no yo tampoco diría que que John Vázquez sería tan tajante ¿no? bueno está siendo un poco corrosivo un poco caústico pero no pero pues un poco carachas para no demoralizar al jugador yo entiendo tu mensaje mira sobre todo que él creo que te oye sí entonces lo vas a lo vas a dejar bastante aburrido Más que oír esta campanita en la goleada de la equidad 4 a 0 a Boyacá Chico en el comienzo de la liga se vivió un momento poco común Matías Mier marcó gol olímpico a los 10 minutos del primer tiempo creo que es el último gol olímpico que hemos visto en Colombia en Colombia Hernán sí hay más posibilidades de que Edwin Cardona vaya a Racing ¿ah sí? sí bueno perfecto esa noticia la dieron desde Argentina ¿oís? sí señor bueno un uno de los periodistas encargados de cubrir al Racing dice que están tratando de que Edwin bueno pues vaya a Racing y a Gago le gusta vamos a ver qué pasa sí acá acá me dicen me dicen Pablo César Prado que que no que eso no puede ser porque América no tiene cómo contratar a Rangel y ahora van a poder contratar a Cardona eso tiene razón no que Rangel eso tiene razón Pablo ¿no? Pablo César ¿por qué? yo te digo decía señor tiene que haber desembolsado billete para comprar los cinco los cinco almacenes no va a ponerse ahora que Rangel mira claro no lo que pasa es que si están hablando de eso ¿sabes por qué? porque Osorio pues Osorio dice mira por favor tráiganme a este jugador entonces le dirán no mira y le salen con cajas destempladas a él ¿no? ve ¿no trajiste ron? ¿me entendés? sí traje una canción de verdad que te va a fascinar a ver es una canción como que te puede intimidar ¿no? ah ya que te puede de alguna manera coaccionar porque tú sientes como ese cincel sí sobre un tablón o sea vibrando ¿no? martillazos ahí aquí va a serpentear pues lo que es el latigazo el surriago con esta banda Hernán esta banda que llama Pantera de su álbum Far Beyond Driven de 1994 Five Minutes Alone bueno Martín B muchas respuestas a la pregunta ¿qué jugadores colombianos debieran estar entre los nominados al mejor de América? Juan Francisco me dice Camilo Vargas pero el mejor de este año va a ser Julián Álvarez de River de Houston los de aquí como los torneos regulo nomás el pequeño burguer me da Gustavo Gómez Gustavo Gómez de la América sí el paraguayo no el paraguayo sí pero se puso el América no pero Gustavo Gómez como el mejor de América ah de América de América no el puso el América de Cali no bueno ah Gustavo Gómez el central paraguayo de Palmeiras yo he visto que varios les gusta mucho ese central ese va bueno aquí me dice Osvaldo Muñoz ninguno Mauricio Miranda Camilo Vargas va Pensiero va con Luis Díaz Antonio Duque si juegan en cualquier parte Luis Díaz y Cuadrado merecen en el honor bueno Axel si juegan en Colombia Teófilo Miguel Ballén ningún colombiano Jorge Segundo Luis Díaz y Ospina del Nápoles Guío da a Carrascal eh envío un saludo a que le envíe un saludo a mi pide Marcelo Hernández que le mande un saludo a Orlando Parada que es un admirador de este programa gracias excelente a Alexander a Luis Díaz me parece que Luis Díaz es el que más más bueno y Camilo Vargas Martín sabes pero fíjate que no son muchos dos arqueros Ospina Vargas y Luis Díaz bueno pero hay que curiosamente fíjate que los tres no juegan en Colombia no pero claro que digamos que son jugadores de Sudamérica ¿no? pues sí jugando acá digamos no no claro pero bueno una curiosidad nada más jugando acá bueno ya va a empezar Atalanta contra el Génova en Génova territorio Ceney ¿se oís? Ceney pero van Duval Duval y Muriel Duval Muriel el banco ah bueno ves partido la 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 petición Alexander Ospina será el árbitro central del juego de mañana en el bar estará es que mi petición olvídate poneme cuidado en el bar este especialista John Perdomo el popular care música no 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 John John Alexander el popular care música bueno ojalá le vaya bien y sea justo ¿a quién? ¿a este muchacho Ospina? sí pero ese fue el árbitro del partido llaneros Magdalena para que no lo perdás de vista ¿ya? qué locura Hernán yo estoy como top o sea es que el partido es muy bravo Hernán el favorito es Tolima Tolima está con el favoritismo una locura pero Mr. Chips tu admirado estadígrafo español dice que va a haber empate y que van al punto penal que entre otras para recortar ¿no? esa es la solución al final ¿no? si hay empate cualquier marcador van al punto penal ¿cómo así que Mr. Chips salió con eso? bueno aquí es un tipo que el hombre dijo voy a buscar a Mr. Chips oh pues te estoy diciendo lo que dice un oyente que él dijo hola Martín fíjate que los Hernán Harold Perea el búfalo dice que el mejor es Julián Álvarez pues sí no no Julián ah para el ganador del total sí bueno ahí van a van a inclinarse por los goles también ¿no? hola bueno en eso Gabigol también tiene y Jul Martín si es por goleadores hay tres ¿cuáles cogen? no sé pero hay tres Jul Gabigol y Julián Álvarez ¿sabes qué me pareció una locura en América ese Palmeiras con Ronnie que ese Ronnie me pareció un jugadorazo Ronnie y creo que está de salida pues es buenísimo este jugador rapidísimo malosísimo ¿te acordás que? no sé si habíamos comentado o mencionado que el año entrante el calendario va a estar bastante pesado ¿no? muchos partidos pues bien hoy España oíme este dato España resolvió que su liga la suspenden el 13 de noviembre del año entrante están en plena liga 13 de noviembre paran ¿y sabes por qué? porque la selección española que va para el mundial solo tendría una semana de preparación Martín Hernán eh que bonito tema ¿eh? ¿es muy bonito? ¿es muy bonito? pero mira cómo está eso que antes un mundial demandaba un mes de concentración y partidos amistosos no España dijo ¿no? que cuenta de preparación paramos el campeonato el 13 de noviembre y les damos una semana para que la selección española se junta y tal y se vaya para el mundial no quiero alargarme en una perorata en una catilinaria ¿no? tampoco ni en una diatriba ¿por qué? eh simplemente quiero decir que pues hombre lo que pasa es que está muy apeñuscado el calendario en todo el mundo Hernán entonces no porque estoy dando el ejemplo de España que lo van a seguir seguramente muchas elecciones ¿no? ven redondeo ven redondeo la idea para entrar en un debate y de pronto una discusión porque mira Martín y entramos como contradictores ¿no? y bueno sin ningún problema no pero para este busca pelea solo y alega solo mira si Colombia va al mundial que esperemos que se pueda ir al mundial Colombia no tendría ese problema Martín porque de acá del medio no van a estar muchos jugadores ahora el problema es que los jugadores que están en Europa van a estar también con una semana si acaso para juntarse antes del mundial pero bueno necesitamos un paladín que nos Martín que de verdad nos lleve nos lleve al mundial de Qatar el mundial va del 21 de noviembre al 18 de diciembre por eso vos vas ahí una semana España para el 13 y el 21 ya están en el mundial y tenemos que presentar este horario este servicio de horario en esta navidad trabaja en cine es portero del teatro y trabaja en cine hola Martín señor ah hombre mira el gremio de Porto Alegre reclamó ante el TAS ante la FIFA que el equipo no el equipo portugués al Porto se le olvidó que tenía que pagar en noviembre dos y medio millones de euros por la transferencia de Pepe pagaron esta última cuota para que se le olvidó y el Porto a las carreras buscando el billete para evitar suspensión de parte del TAS esos tienen dos Pepes el central y este que es un extremo este es el brasileño Pepe que era de gremio si el empezó en Curitiba si pero te falta anotar el suplente de Luis Díaz el Pepe suplente pero bueno si en liga 10 partidos lleva a Pepe un gol en 115 minutos que lleva un poquito más de un partido en Champions tres partidos pero jugó 34 minutos y ha sido suplente realmente Pepe el extremo derecho mira que los uruguayos del Cagliari no la pasan bien Godín el defensa ese que tanto nos mortifica porque juega bien en el aéreo Godín y Cáceres salen del Cagliari me imagino que seguirán en la selección uruguaya pero por ahora lo sacan de Italia o del equipo italiano ¿no? El Quilio me está aquí hablando de Pepe Son ¿por qué? ¿qué pasó con Pepe Son? ¿cuál Pepe? Ah un saludo para Pepe Son hola un saludo para Pepe Son feliz Navidad Pepe Son bueno Martín feliz Navidad Pepe Son Jorge Fosati el arquero uruguayo ¿no? pero por supuesto hombre por Dios santo ese chaleco lo conocí sin mangas bueno sigue como técnico de Danube en Montevideo mientras el colombiano Jason Perea a lista maletas para Pachuca a que no te recordas cuántos gores colombianos han actuado o actúan en Pachuca a esos chores los conocí cuando eran Slap bueno Slap bueno mira este uy mira Danubio regresó a primera ¿viste? sí iba por Fosati ¿no? Fosati regresó a primera pero de segundas porque de primeras quedó el Albion es un equipo Hernán que ha estado siempre en tercera en segunda en suyo pero ese equipo es viejísimo el Albion ahí estuvo Munoa alguna vez el arquero ese equipo va a primera y está por definirse el tercer ascendido entre Racing de Montevideo Defensor Esporting Cerro y Central Español bueno ayúdame a construir en Danubio la lista de jugadores colombianos que han desfilado por Pachuca a ver tengo Miguel Calero que en paz descanse Frankie Oviedo creo que jugó en Pachuca o está trabajando ahí por lo menos Andrés Citiba Citiba jugó ahí sí claro Oscar Murillo que estuvo estuvo también oye qué bonitas qué bonito tema ¿sabes? estuvo ¿ya nombraste esa Medina? no a Estefan Medina no Pachuca ah bueno y es que ahora va aquí Valdo aquí Valdo aquí Valdo Mosquera y va Jason Perea Cardona Edwin Cardona alcanzó a estar en Pachuca sí Hernán hay que decir algo del fútbol mexicano Camilo Vargas y Tecillo en la selección ideal del fútbol de México ojo con ello excelente y Jason Pedra va a México y ya con 30 años ¿ve? bueno es caleño ¿cómo no? él empezó su carrera en el Boca de Cali pues en Pasto en Once Caldas en Cartagena ¿sabes qué? Nacional pues no no he metido ahí ¿sabes qué? Nacional tiene un jugador ese cabal que lo ponen como lateral el día que lo jugó ando de central me parece que es bueno ese tipo y es rápido es muy joven no, no es bueno me parece que que sí cuando agarra un poco más de experiencia pero no la experiencia la dan los partidos que le den continuidad sí lo podrían prestar lo podrían prestar para que foguee más me parece cabal ¿no te parece Hernán? no yo lo dejaría ahí hay uno que es un central que le dieron oportunidad alguna vez que llama Brian Córdoba que iría a Once Caldas ah va para Once Caldas Diego Valdés también va a Once Caldas al delantero ajá y Felipe Vanguero y Pipe Pardo dice que lo busca en equipo de Colombia a Pipe puede ser estuve en Toluca estuve en Toluca y allá viene sí 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 estaba en estuve en el fútbol griego también al tiempo viste que el tenista Nadal fue y se encontró por allá en los Emiratos con con el príncipe digo yo con el que fue rey ¿no? uno rápido que hay el rey y entonces se fueron a cenar y resultó después el tenista con la COVID con la no es a ver si el emérito como le dicen al rey queda por allá sí ¿no? de pronto resultó entonces con la no muy bien ponderada COVID sí Nadal ve y los equipos ingleses hicieron una consulta entre ellos esos son mandamases se juntaron los tipos y dijeron bueno con el tema de la COVID que paramos la Premier y entonces dijeron no, no, no que vamos a parar seguimos la Premier a pesar de que había cierta presión gubernamental para que pararan porque han aplazado varios partidos ¿no? pero sí Hernán prefirieron jugar pues a ver a ver han aplazado han suspendido seis de los diez de los últimos diez partidos suspendieron seis un resto ¿cómo te parece? bueno han resuelto los directivos seguir adelante no les importa ellos dicen miren es que el 92% de los futbolistas y personal del equipo están vacunados en la FA Cup por ejemplo ya no va a haber partidos de vuelta Hernán va a haber solo un partido muy bien va a haber solo un partido si empatan van a suplementario y penales porque no quieren apeñuscar ese calendario Martín espero que mañana estés más tranquilo aunque es el día D para el partido Cali Tolima Tolima Cali mañana voy a tener la voz un poco más tembleque sí entonces luego vas a llorar te vas programando los días va a estar todo tembloroso como una sobrebarriga todo lleno de nervios muestras como de antes que le decían al técnico yo creo que el juez me lesiono ve en segundos no en minutos en minutos realmente va a estar con ustedes aquí en la W don Yavid Palacio con sus historias y su gente Caracol Podcast 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 Gracias.